El panorama audiovisual actual es estimulante, está lleno de hibridaciones, de mestizaje y yo creo que si tienes una historia que contar, hay mucha pasión y mucho amor, sale ahí una bola de resistencia y de belleza y entonces el cine este low cost, al margen es otro cine porcino, porque realmente del cerdo se aprovecha todo y de la imagen contemporánea para crear, de todo nuestro detritus audiovisual y todo el excedente de imágenes que tenemos alrededor, pues creo que con ellas también se puedan aprovechar y hacer cine, arte, documental. Yo no voy a matar, porque por eso, gracias a que hago estos vídeos, no soy una psicópata, más bien soy una videópata y la verdad que siempre he intentado eso, tratar temas de una manera más universal, porque lo que me interesa es lo transnacional, lo local, mezclar lo popular de aquí, por ejemplo, con la cultura pop americana, y hacer estos híbridos y estos monstruos que para mí son evolución. La risa es el orgasmo de la inteligencia y la cultura es una resistencia a la distracción, es como el humor de todos los colores y de todos los sabores, como una forma de resistencia crítica popular. Me siento muy ilusionada, porque les veo las caras de pasión, de ganas de hacer cosas, y por un lado, como una virgen bestial, lo que luchas por incentivar y por encender ese fuego interno que todos tienen de la creatividad, es un feedback totalmente de conocimientos, y además, como yo soy una pervertidora, una Frankenstein del cine, pues me gusta inocular ese venenillo, y que se conviertan también en hackers de la cultura popular y mediática para generar relatos a contracorriente y dinamitar todos los tópicos. Esa libertad que da el tu poder ser partícipe y creador de tu imaginario, de tu memoria, el nodo que es toda nuestra memoria, igual que hemos leído libros, igual que ahí está la memoria de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pues poder trabajar con eso y entrar por todas las fisuras del sistema y cómo poder trabajar con libertad cuando hay poco dinero, pero muchas ganas de hacer cine. Estoy encantada, pedazo de escuela, con tanta luz y tanta pasión, y que, para lo que me queráis, estoy en el ciberespacio y para lo que sea. Chau! Y ¡Suscríbete al canal!